Bueno, a todos los estudiantes, pues les damos la bienvenida a Fresco Autitlán. Fresco Autitlán, una de las entidades multidisciplinarias que tiene la Universidad Nacional, tiene una característica muy importante. Tenemos cuatro áreas del conocimiento, 16 carreras escolarizadas, una carrera a distancia, y pues en ella confluyen muchísimas culturas, muchísimas formas de pensamiento en las diferentes áreas del conocimiento que en nuestra facultad se encuentra. Fresco Autitlán es un precedente en la zona norte del país a nivel educativo, y se ha convertido también en un referente del Sistema Educativo Nacional. En este sentido, pues les damos la cordial bienvenida y les cederé los micrófonos a nuestros coordinadores de carrera que hoy nos acompañan y que nos darán una breve descripción de cada una de sus carreras. Y al finalizar, si el tiempo lo permite, podemos responder algunas dudas que llegasen a tener. Muchísimas gracias a todos y daremos inicio a las actividades con nuestros coordinadores de carrera. Coordinadores de carrera, muchísimas gracias por su presencia. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, soy el ingeniero Marcelo Bastida Tapia, coordinador de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones y Sistemas Electrónica. Un gusto estar con ustedes. La carrera tiene como objetivo formar profesionales capaces de integrar, diseñar, innovar y desarrollar sistemas de telecomunicaciones para la transmisión y recepción de voz, datos, audio y video, así como la administración de software, bases de datos y sistemas operativos para la automatización y el control de sistemas de telecomunicaciones. Esto a través de sus cinco diferentes áreas de especialización, que son sistemas de comunicaciones, sistemas digitales, sistemas analógicos, sistemas de control y mecatrónica y sistemas de la información. La carrera tiene una duración de nueve semestres. Los chicos o aspirantes que deben, que quieran cursar esta carrera, deben tener bases sólidas en matemáticas, físicas, así como saber trabajar en equipo. Y a lo largo de la carrera se desarrollarán otras habilidades. A partir del quinto semestre, la carrera cuenta con laboratorios de electrónica, en los cuales ustedes deben adquirir materiales para la realización de las prácticas de los laboratorios de las mismas asignaturas. Estos costos pueden variar dependiendo de las asignaturas que estén llevando, el semestre en el que están cursando o bien el módulo terminal al que hayan escogido. En promedio es de aproximadamente mil pesos al semestre. La carrera requiere de tiempo para llevar a cabo todas las actividades. Se recomienda que sea de tiempo completo, pero eso no imposibilita que puedan trabajar mientras estudia. Los campos para laborar son muy amplios. Se puede trabajar desde una empresa multinacional como IBM, Huawei, etcétera, empresas nacionales como Telmex, Excel, Total Play, etcétera, hasta bancos y pequeñas empresas. Al final, cuando se encuentran en los últimos semestres, existe un reclutamiento para alumnos que se encuentran en los últimos semestres o bien que son recién egresados. Estos reclutamientos se llevan a cabo por algunas de estas empresas que solicitan a alumnos que empiezan como becarios y dependiendo de sus aptitudes y capacidades pueden quedarse a trabajar dentro de las mismas. Dependiendo del área de especialización, como profesionistas egresados de esta carrera, pueden tener como principales actividades el desarrollo de software, trabajar en el área de telecomunicaciones, implementar y desarrollar sistemas digitales o sistemas de automatización, etcétera. Para que puedan egresar de la carrera, se requiere que hayan cursado y aprobado el 100% de los créditos y el total de las asignaturas contempladas en el plan de estudio, presentar la constancia de haber realizado el servicio social, acreditar un examen de comprensión de textos de inglés y optar por una de las opciones vigentes en el reglamento de titulación de nuestra facultad. Muchas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde. Buenas tardes. Soy la maestra en Educación María Teresa Yliza Lituro y Gómez Palacio. Soy coordinadora de la carrera de Ingeniería Química. En el caso de la carrera de Ingeniería Química, el objetivo que tiene es el formar profesionales que actúan interdisciplinariamente, aplicando sus conocimientos en ciencias de la Ingeniería Química, diseño de equipos, diseño de procesos, así como en evaluación económica de proyectos. Que tengan la capacidad de diseñar, optimizar, poner en marcha y controlar procesos de la industria química, petroquímica e industrias relacionadas a transformaciones químicas de las materias primas. La carrera tiene una duración de nueve semestres, en los cuales están divididas con materias obligatorias y materias optativas. Dentro de las materias optativas se dividen en tres áreas, que son materias de formación general. En estas asignaturas podrán encontrar materias que van a ayudar precisamente a su formación general, como es redacción y comunicación, ética profesional, relaciones humanas, entre otras asignaturas. También tenemos lo que vienen siendo las operativas de campo complementario. Estas asignaturas las cursan a partir del séptimo semestre, las cuales pueden encontrar, por ejemplo, asignaturas de seguridad industrial, fibras naturales y sintéticas, petroquímica, química ambiental, etcétera, de diferentes áreas. Y por último tenemos los paquetes terminales. Los paquetes terminales se cursan en octavo y noveno semestre. En estos paquetes son áreas ya de especialización, de algún área del conocimiento en especial, como puede ser en el área de diseños de bioreactores, en ingeniería, papel y celulosa, petroquímica, entre otras asignaturas. La carrera es de tiempo completo. Prácticamente van a estar todo el día en la facultad. Van a empezar con clases desde las 7 de la mañana, 8 de la mañana y saldrán en la tarde. Posteriormente, el perfil de ingreso son estudiantes que decidan estudiar esta carrera, de preferencia que vengan del área 1, que son las áreas de ciencias físicas, matemáticas y de las ingenierías. Sin embargo, también pueden ingresar estudiantes del área 2. Es importante que todos nuestros estudiantes que ingresen hayan cursado en el nivel bachillerato la asignatura de cálculo diferencial integral. Deben tener también un gusto por el área de la física, de la química, obviamente de las matemáticas, por decir algunas de ellas. Tenemos, se considera que la estructura básica de los conocimientos de un ingeniero químico está particularmente relacionada con las funciones profesionales que desempeña en los campos de la ingeniería de procesos e ingeniería de proyectos. En sus diversas facetas, en los cuales el ingresado desarrolló su capacidad inter y multidisciplinaria. Prácticamente para el egreso viene siendo que requieran la comprensión de textos en inglés, escojan algún tipo de modalidad para la titulación y aprobado obviamente por el reglamento general para titulación. Por mi parte sería todo y muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes. Soy el doctor José Fernando García Puertos, soy el coordinador de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica. El objetivo de esta carrera es formar profesionales de alto nivel en el campo de la ingeniería mecánica eléctrica, capaces de diseñar, innovar, desarrollar, generar tecnología y mejorar los niveles de calidad para incrementar la productividad de la industria de la transformación y en el caso de la industria eléctrica, apoyar a las áreas de generación, transmisión y distribución para beneficio de la sociedad. Tiene una duración de nueve semestres, cuatro años y medio. El aspirante deberá haber cursado el área de ciencias físico-matemáticas en el bachillerato para que posea los conocimientos en las asignaturas de matemáticas, física e inclusive química inorgánica. Tener capacidad en la comunicación oral y escrita, de liderazgo, de observación, de análisis, síntesis y además del trabajo en equipo, lo cual incluye también dirigirlos, no solamente integrarlos. Y algo muy esencial, la disponibilidad de tiempo. En esta carrera, los costos principalmente de nuestros alumnos que vienen de fuera son los que requieren ellos para la alimentación, transporte e incluso hospedaje. Tenemos alumnos foráneos, como nosotros le llamamos, que inclusive rentan cerca de la facultad para poder asistir a clases. Sí hay posibilidad de trabajar en las empresas aledañas a la facultad, sin embargo, las labores de esta profesión demandan mucho tiempo. El profesionista egresado de esta carrera es capaz de desempeñarse en todo tipo de empresa con marquinaria, empresas hiderúrgicas, industrias del papel, del vidrio, del plástico, fabricación de equipo eléctrico, conductores, motores, turbinas e iluminación, empresas de consultoría, como las de aire acondicionado e inclusive de la construcción. Nosotros vemos diseño de vigas y columnas, por ejemplo. Al egreso de la carrera cuenta con los conocimientos para dar solución a todo tipo de situaciones que involucran ya sea materiales, diseño, selección y mantenimiento de equipos. Todo esto gracias a los seis módulos terminales con los que contamos, que son ingeniería de iluminación, energía, sistemas de potencia, control y utilización de la energía eléctrica y mecatrónica. Por mi parte es todo. Que pasen una muy buena tarde. Buenas tardes a todos. Soy la ingeniera Denise Almazán Mendoza, orgullosamente egresada de la licenciatura en Ingeniería Industrial y hoy les voy a platicar un poco sobre la carrera. Los aspirantes a la licenciatura en Ingeniería Industrial son uno de aquellos alumnos que están interesados en desarrollarse en el área de las ciencias físico-matemáticas y que tienen pasión por el desarrollo tecnológico-industrial. Esta licenciatura tiene una duración de cuatro años y medio, es decir, nueve semestres, los cuales están divididos en materias obligatorias y optativas, contando con cinco áreas de especialización en modalidad terminal. Los costos de esta licenciatura son relativamente baratos, ya que no se necesita la compra de materiales y equipos selectos, pues la facultad cuenta con laboratorios donde los alumnos realizan prácticas a muy corto plazo, haciendo que tengan una mejor visión de la industria, lo cual genera que los alumnos decidan impulsionar en el ambiente laboral como becarios o practicantes desde su séptimo semestre, es decir, dos semestres antes del egreso. Se tiene como objetivo principal crear profesionistas capaces de dar solución a problemas prácticos en las áreas de producción, calidad, procesos, logística, mantenimiento y automatización, ya sean empresas de sector público y privado, nacionales e internacionales. Los requisitos de egreso son cumplir con el 100% de créditos, cubrir el servicio social, obtener su constancia de comprensión de lectura de textos en idioma inglés y realizar alguna de las 14 formas de titulación que ofrece la facultad. De mi parte, sería todo. Agradezco su atención y cualquier comentario o duda que tengan, nos pueden escribir al correo electrónico que aparece en pantalla o a nuestra página de Facebook. Buenas tardes a todos los presentes. Soy la maestra de la Huitrón González, coordinadora de la licenciatura en tecnología y orgullosamente ingresada de esta. El día de hoy les voy a platicar de la carrera y pues primero ustedes deben de saber que es una licenciatura de acceso indirecto. Esto significa que para ingresar a ella deben ser aceptados en una de las carreras pertenecientes al área 1 que es de las ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías o del área 2 de las ciencias biológicas, químicas y de la salud. Posteriormente necesitan cumplir con otros requisitos previos que se establecen en nuestra convocatoria interna, la cual se encuentra disponible en nuestro sitio web o mediante nuestras redes sociales. En segundo lugar, es una licenciatura única a nivel nacional que se caracteriza por ser multidisciplinaria. Esto significa que se enfoca en las distintas áreas del conocimiento, física, química, matemáticas, biología, computación, entre otras, y solo consta de ocho semestres, es decir, cuatro años, por lo cual se convierte en una opción versátil, vanguardista e innovadora debido a que en cada semestre los estudiantes realizan estancias de investigación que les permiten estar inmersos en los desarrollos científicos, tecnológicos y de innovación presentes como la inteligencia artificial, la nanotecnología, la biotecnología, la robótica, entre otros. De esta manera, al concluir su carrera, haber completado el 100% de créditos y elegir alguna de las 14 opciones de titulación disponibles, van a poder desarrollar su perfil científico y de investigación que les va a brindar la oportunidad de continuar con su desarrollo profesional y académico mediante la selección de algún programa de posgrado de su interés a nivel nacional o internacional o bien en áreas de emprendimiento científico y tecnológico. Agradezco su atención y cualquier comentario o duda, nos pueden escribir al correo electrónico que aparece en pantalla o escaneando el código QR y a través de nuestras redes sociales. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Saúl Alejandro desde Soiano Hernández. Soy actualmente el coordinador de la carrera de Ingeniería Agrícola y quisiera platicarles un poco acerca de ella. Es una carrera que atiende el ámbito agropecuario, es única en la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, tenemos como objetivo generar formar profesionistas con alto nivel académico y práctico, pues que los identifique con los elementos más avanzados de la producción agrícola, con bases técnicas y científicas adecuadas a los requerimientos del desarrollo agrícola del país y con el apoyo humanístico que los capacite para contribuir a las soluciones de la problemática del sector agrícola de México. Un poco platicando al respecto de la carrera, la carrera consta de 10 semestres en los cuales ustedes a partir del tercer semestre de manera anual realizan prácticas de campo, las prácticas de campo son, como su nombre dice, prácticas o fases de campo en las cuales ustedes visitan diferentes regiones productivas del país desde la zona centro, la zona de Bajío, el noroeste, también zona sur-sureste, en estas prácticas de campo ustedes desarrollan los proyectos de investigación junto con los profesores para poder apoyar al conocimiento del agro mexicano. Como parte del egreso únicamente se les pide tener el 100% de créditos aprobados, la constancia del idioma inglés, el servicio social y optar por alguna de las opciones de titulación que marca el reglamento de exámenes profesionales actual que está en línea. Por mi parte sería todo, muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Dulce María Oliver Hernández, soy responsable de la licenciatura de Ingeniería en Alimentos, acreditada bajo estándares internacionales por el CASEI, es una licenciatura única dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. El objetivo de esta carrera es formar profesionistas críticos con liderazgo, ética profesional con conocimientos, habilidades y destrezas que permitan aplicar tanto la ciencia como la tecnología en la transformación de alimentos. La duración es de nueve semestres de esta carrera o cuatro años y medio. Para ingresar se debe gustar la física, la química y las matemáticas. Sugerimos que seas observador, creativo, capaz de resolver problemas, que te guste el trabajo en equipo y que tengas conocimientos básicos del idioma inglés. Te comento que no requieres grandes inversiones para esta licenciatura puesto que los laboratorios en los que vas a experimentar de primero a noveno semestre se encuentran certificados, los cuales cuentan con equipo, instrumentos y materiales necesarios para tus prácticas. Si vas a realizar alguna transformación de alimentos, te comento que los insumos los compras junto con tu equipo de trabajo, por lo cual es muy barato. A partir del quinto semestre tú puedes participar en la experimentación y de la nave 2000 en donde contamos con equipos semi-industriales. Te recomendamos no trabajar mientras estudias ya que la carrera es de tiempo completo, pero también te comento que a partir del séptimo, octavo y noveno semestre puedes participar como becario o como practicante profesional para adquirir experiencia. Un ingeniero en alimentos se puede desempeñar en las áreas de desarrollo de nuevos productos, en calidad, en logística, en ventas especializadas de insumos y equipos, en producción, en investigación, en diseño de sistemas de producción, en selección de equipo, en normatividad y muchas otras actividades, así como el desarrollo de tu propia empresa. Puedes trabajar en el sector privado y público. Para egresar debes cumplir con todas tus asignaturas. Es decir, acreditar 41 asignaturas de carácter obligatorio y 9 de carácter optativo. En séptimo semestre se te pedirá que acredites el idioma inglés y que a partir del 70% de tus créditos o más realices tu servicio social. Y para obtener el grado de licenciatura podrás elegir alguna de las opciones de titulación vigente para nuestra carrera. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Guillermina Rivera, coordinadora de la carrera de química. El objetivo general de la carrera es formar profesionales de alta calidad en el área química con conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que les proporcionen capacidades para analizar, transformar, diseñar, caracterizar, formular y desarrollar materiales o productos químicos mediante nuevas tecnologías con el fin de que los egresados se incorporen al sector productivo con sentido humanista y con ciencia social. La carrera tiene una duración de nueve semestres. Algunos de los requisitos de ingreso es contar con conocimientos sólidos de química básica, aritmética, álgebra, geometría y trigonometría, conocimientos generales de los procedimientos de seguridad de un laboratorio. Se requieren habilidades como capacidad de observación, abstracción, análisis y síntesis, hábitos para estudiar de manera independiente y a su vez para trabajar en equipo y comunicarse eficientemente, además de actitudes de disciplina, motivación, perseverancia y resiliencia. Interés por llegar a ser un profesional que se incorpore laboralmente a los ámbitos de investigación, docencia, difusión y o industria. La carrera a partir del tercer semestre es prácticamente de tiempo completo por los laboratorios que llevan y es difícil trabajar, aunque no imposible. El profesional de la licenciatura en química tendrá una formación sólida e integral en las áreas fundamentales de la química. Tiene conocimientos en síntesis, química, extracción, transformación, caracterización, formulación y desarrollo de materiales y productos químicos. Será capaz de tomar decisiones y resolver problemas. Por ello, puede participar en la formación de recursos humanos en nivel básico, medio superior y superior, colaborar en el desarrollo de proyectos de investigación básica y aplicada o bien incorporarse a estudios de posgrado. Tiene la capacidad de insertarse en el sector productivo como consultor o asesor de empresas, emprendedor y en actividades directivas o gerenciales. Los requisitos de egreso son cubrir los créditos de asignaturas obligatorias y optativas, así como el cumplimiento de servicio social. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda pueden comunicarse al correo electrónico que estaba en pantalla, así como en nuestras páginas web correspondientes. Los esperamos por aquí en FESCO y que pasen una excelente tarde. Hasta pronto. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Trejo Rodríguez, soy coordinador de la licenciatura en farmacia. La licenciatura tiene el objetivo de formar profesionistas expertos en los medicamentos, es decir, aquellas sustancias que sirven para prevenir, diagnosticar, curar y aliviar enfermedades y bueno, tiene una duración de cuatro años, ocho semestres, en total un conteo de 372 créditos y bueno, para que puedas ingresar a esta licenciatura debes de tener conocimientos del área químico-biológica, es decir, conocimientos sobre biología, química, física y matemáticas y dentro de las habilidades se destacan tres, la destreza manual, la buena concentración y el trabajo en equipo. En cuanto a los materiales que se utilizan para la carrera, principalmente lo que tendrás que comprar es la parte del material de protección personal que se utiliza en el laboratorio, entre bata, guantes, guantes desechables, alguna mascarilla. Todo el demás equipos es, lo demás de la parte de los equipos es proporcionado por la facultad en donde se realizan las prácticas experimentales. Hay, bueno, aunque la carrera es de tiempo completo, va a depender mucho de cómo organizes tus horarios para poder laborar. Sin embargo, bien ya lo mencionaron algunos compañeros de esta área, que se pueden realizar prácticas profesionales en los últimos semestres. dentro de las actividades que puede realizar el licenciado en farmacia una vez egresando, se encuentran en la parte de la industria farmacéutica, que hablar de la industria farmacéutica es bastante grande, en la parte de los hospitales, la farmacia hospitalaria, también hay algunas otras industrias de giro en algunos productos auxiliares para la salud, como los materiales de curación, reactivos de diagnóstico, productos odontológicos, o inclusive productos higiénicos. También otra área de oportunidades es la industria cosmética, la parte de toxicología, puedes ser también emprendedor, colocar tu propia empresa en cuanto a las diferentes áreas que se ofertan en la licenciatura, o inclusive dedicarte a la investigación y docencia. Los requisitos de egreso, principalmente tener el porcentaje de los créditos cubiertos, hacer el servicio social, y bueno, tener un comprobante al final de la carrera de la comprensión de textos en inglés y un comprobante de conocimientos básicos en computación. Bueno, cualquier duda o pregunta quedan sus órdenes en el correo que se mostrará en pantalla y bueno, los esperamos por acá. Muy buenas tardes, soy el cofe de Alejandro Gutiérrez García, coordinador de la licenciatura en bioquímica y diagnóstica. El objetivo de esta carrera es formar profesionales en la salud, son profesionistas de la salud, que poseen conocimientos, habilidades y actitudes éticas que permiten integrarse al cuerpo de profesionales de la salud. Dentro de las actividades que se realiza por un bioquímico y diagnóstico son bastante diversas, por ejemplo, el campo laboral está en la industria química, alimentaria, cosmética, farmacéutica, farmoquímica, biotecnológica y principalmente en las áreas de control de calidad o análisis microbiológicos. El licenciatura en bioquímica y diagnóstica se desempeña principalmente en laboratorios de diagnóstico, por ejemplo, como parte del equipo de salud, pero también, como les comentaba, en diversos tipos de empresas. Los costos en cuanto a materiales relativos con la carrera son los enfocados principalmente a los de material de protección personal, tal vez algo de uso personal en el sentido de espátulas, etcétera, para laboratorios del área química en general, pero la universidad le proporciona la mayoría de los insumos requeridos para las prácticas como tales. Dentro de las actividades que realiza este profesionista, como les comentaba, están las industrias, más aparte, por ejemplo, ser parte del equipo de profesionistas del diagnóstico, principalmente apoyando en las pruebas, pero no solo en su aplicación, sino en el desarrollo de las pruebas. Y también en la industria farmacéutica en el control de calidad y en el desarrollo de productos biotecnológicos o biológicos, como lo pueden ser vacunas, sueros y demás. El perfil profesional, perdón, el perfil de ingreso hace referencia a alumnos que hayan cursado y tengan gusto y facilidad por materias del área química o biológica, física, por ejemplo, también, y un nivel de inglés medio, ya que muchas asignaturas en la carga demandan textos en este idioma. El perfil del egresado, tendremos un alumno que contará con conocimientos y habilidades necesarias para servir responsablemente a la sociedad como un profesionista de la salud y que se puede desempeñar en diversos campos laborales. la carrera consta de ocho semestres, 370 créditos y, en general, pues, las carreras de esta área requieren cierta dedicación para poder avanzar en ella y, pues, cualquier información adicional, con gusto nos pueden contactar en las páginas oficiales y también en las páginas de Facebook. Muchas gracias. Buenas tardes. Estoy muy contenta de poder participar con ustedes en este evento y les voy a platicar de una carrera que está padrísima. Soy Carmen Campo Garrido, coordinadora de la licenciatura en química industrial y les platico que esta carrera forma profesionales capaces de organizar, dirigir, ejecutar y controlar las tareas del laboratorio químico así como las de producción en instalaciones industriales, por lo que este profesionista trabaja en equipos multidisciplinarios. La carrera pertenece al área de ciencias biológicas y de la salud, por lo que es recomendable que si tú quieres ingresar a esta carrera estudies tu bachillerato en esta área. Nuestra carrera consta de ocho semestres. Es de tiempo completo, pero tú te puedes organizar para realizar otras actividades. Afortunadamente, la facultad nos otorga básicamente los recursos indispensables que debemos contar para poder desarrollar nuestras actividades. En estos ocho semestres se adquieren los conocimientos propios de un químico, de un científico, pero también se adquieren conocimientos específicos de varios campos profesionales, ya que te ofrecemos paquetes terminales como gestión de la calidad industrial, ambiental, biotecnología, química orgánica aplicada y tecnología de materiales. Esta formación le permite al químico industrial insertarse en las diferentes áreas productivas del país, ya sea en el sector privado o público. Cabe destacar que la FES Cuautitlán es la única entidad en la UNAM que brinda esta licenciatura y tenemos la ventaja de estar ubicados en una zona industrial muy importante. Así, puedes desempeñar tareas en los laboratorios de análisis químicos, microbiológicos y de innovación, participar en control y aseguramiento de la calidad, así como en la gestión y control de contaminantes. También puedes involucrarte en consultorías, ya que puedes brindar asesoría técnica y de peritaje. También te puedes integrar a centros de investigación y eres capaz de desempeñar funciones administrativas y de comercialización de servicios y de productos y por tu propia naturaleza creativa y emprendedora puedes generar tu propia empresa. Así que ya sabes, si te gusta la ciencia y la tecnología, eres proactivo y creativo, química industrial es la mejor opción. Te esperamos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a todos en estas pláticas de orientación para que puedan elegir su carrera, ¿verdad? Mi nombre es Berenice Trujillo Albarrán, soy la coordinadora de la licenciatura en contaduría y vamos a expresarles un poquito de qué se trata esta carrera. El objetivo que tiene esta carrera es formar profesionistas capaces de desarrollar e implementar soluciones a los problemas contables, financieros, fiscales en cualquier tipo de organización en busca de su mejora continua. Les comento que esta carrera tiene una duración de nueve semestres. Ustedes, de primero a séptimo semestre estarían tomando asignaturas obligatorias a partir del octavo y noveno semestre eligen materias optativas de acuerdo al área de especialización que ustedes así lo decidan. La facultad, en este caso específicamente la licenciatura en contaduría cuenta con cinco áreas de preespecialización. Pueden especializarse en fiscal, en costos, en auditoría, en finanzas y en comercio exterior. Para que ustedes puedan ingresar a esta carrera pues deben haber cursado su bachillerato correctamente, pero además tener la capacidad de liderazgo, de relacionarse con otras personas y tener la habilidad de comunicarse en forma oral y escrita. Asimismo, deben tener la capacidad de observación, análisis, síntesis, orden y sobre todo tener una gran capacidad de razonamiento. Ahora, esta carrera tiene la gran ventaja que no es costosa en lo absoluto. Ajá, se manejan únicamente hojas, literalmente hojas y algún paquete contable, pero que podemos descargar en versión demo. Sí, estas hojas se convierten en nuestros papeles de trabajo y manejamos leyes y libros, pero todas estas leyes y libros se encuentran físicamente en la biblioteca de la facultad o bien a través de la biblioteca virtual. Así es que en relación al costo no es absolutamente para nada costosa. Bien, esta carrera también es muy, muy noble. Tiene la ventaja de que les permite trabajar a ustedes a partir del cuarto semestre. Siempre se sugiere que antepongan sus estudios ante la parte laboral. Sin embargo, con dedicación y esfuerzo pueden llevar las dos en el mismo sentido. ¿De acuerdo? Generalmente, ustedes tienen la primera oportunidad de trabajar en lo que vendrían siendo las firmas, las firmas contables o también conocidas como los despachos contables. Es una carrera en donde la amplitud del campo laboral es tremenda. ¿Por qué? Porque esta carrera controla los recursos de las organizaciones y no hay una sola organización que no maneje recursos. ¿De acuerdo? De manera específica, ustedes van a enfocarse en llevar la contabilidad directamente de la entidad, elaborar estados financieros, interpretar los mismos, dictaminarlos, cumplir con todas las obligaciones fiscales que nos señala la Secretaría de Hacienda de Crédito Público. También tienen la gran ventaja de que harán análisis financiero y la proyección financiera de esta organización. Bien, para requisitos de egreso necesitan elegir una forma de titulación, contar con una constancia de comprensión de lectura del idioma inglés y cubrir su 100% de créditos y la liberación del servicio social. Estamos a sus órdenes por Messenger, por Facebook y en las páginas oficiales. Muchas gracias a todos. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Marta Patricia Santana Velázquez, orgullosamente UNAM, orgullosamente FESC, de la licenciatura en administración. La carrera, si ustedes eligen estudiar esta carrera, tienen que tener un gusto, un gusto por administrar. ¿Qué cosa es administración? Pues bueno, van a tratar de optimizar todos los recursos de las organizaciones. es una carrera muy versátil, es una carrera que está en todos los ámbitos de todas las las demás licenciaturas. Trabajamos en equipo con todas las demás licenciaturas. Si tú tienes un gusto pues por la química puedes trabajar en una empresa de químicos, puedes trabajar también en un hospital, puedes trabajar el ámbito y el rango de donde puedes trabajar es muy amplio porque pueden ser en organizaciones públicas, en organizaciones privadas, en organizaciones sociales o generar tu propia empresa. ¿De qué se trata? Bueno, son nueve semestres de los cuales tenemos siete semestres que vas a perfilar las materias indispensables que todo administrador debe conocer. Y después puedes profundizar en las áreas profesionalizantes de las áreas funcionales que tiene la administración como lo es Mercado Tecno Integral, el área de negocios, el área de capital humano, el área de producción, inclusive tenemos el área de informática administrativa y el área de finanzas. ¿Qué es lo que requieres para elegir esta carrera? Primero, pues, conócete a ti mismo, ¿no? Ve cuáles son tus habilidades y cuáles son las habilidades y competencias que pide la carrera. En realidad, lo que se pide es que sí tengan conocimientos matemáticos, aritméticos, estadísticos, sino de cualquier manera son habilidades que se pueden ir adquiriendo durante la carrera, pero sí tienes que tener ese gusto. La habilidad de integrarte a los equipos de trabajo y mucho es que vayas definiendo tu estilo de liderazgo, ¿sí? Porque, pues, la carrera al final, pues, se trata de que optimicen todos los recursos de una organización. la carrera no es costosa, es lo básico que se requiere sin ningún este, ningún problema. Podemos trabajar a partir del cuarto semestre, sí, sí podemos, tenemos dos turnos bien identificados y, pues, bueno, el administrador hace la planeación, organización, dirección y control. Si algo de esto te llama la atención, pues, por favor, aquí te esperamos y es una carrera que se encuentra prácticamente en todas las universidades. Cualquier duda que tengas, con mucho gusto te atendemos. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rocio González Hernández, actualmente soy la coordinadora de la licenciatura en informática y, pues, bueno, esta licenciatura actualmente consta de nueve semestres o cuatro años y medio de los cuales ustedes van a cursar tres programas principales. El primero va a ser de formación básica, el segundo va a ser de formación de preespecialización y el tercero de formación profesionalizante. ¿Cuál va a ser el objetivo de la carrera si ustedes gustan estudiar informática? Pues, que vayan desarrollando capacidades para crear, administrar y mantener servicios y sistemas de información integrados orientados a cubrir las necesidades de las organizaciones. Ustedes van a poder desarrollarse en sectores tanto públicos como privados. ¿Cuáles van a ser las características especiales que ustedes deben de considerar si están pensando estudiar informática? Pues, es tener conocimientos y gusto por el área de ciencias sociales y administrativas, ya que una de las características de esta licenciatura es que es multidisciplinaria. ¿A qué nos referimos con que es multidisciplinaria? Que podemos entrar en prácticamente todas las áreas de conocimiento como soporte y desarrollo de soluciones para otras licenciaturas. Entonces, el contar con habilidades de esta área es esencial. También es esencial que cuenten con conocimientos y habilidades matemáticas, ya que una de las principales cuestiones que se desarrolla durante la carrera es la programación y para ello deben de tener mucha lógica. Entonces, eso es muy importante que matemáticamente también cuenten con conocimientos bastante sólidos. ¿Cuáles son las las empresas o los sectores donde se van a poder desarrollar? Bueno, pues van a poder estar en sectores industriales, empresariales, bancarios, de servicios. Como les comentaba anteriormente, pueden ser de un giro público o privado y las actividades principales que ustedes estarían desarrollando al pues ahora sí que estar como licenciados en informática pues es el desarrollo y administración de sistemas de información. Pueden dedicarse también al ámbito de las telecomunicaciones, a la administración y gestión de bases de datos, a desarrollo de soluciones de inteligencia artificial. Entonces, realmente la licenciatura en informática cuenta con un perfil muy completo y pues bueno, los invitamos a seguir consultando más información en todos nuestros canales. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es, soy licenciado Alejandro Cáñez Cabrera, soy licenciado en diseño y comunicación visual, orgullosamente egresado de PESCOTITLAN y bueno, soy el coordinador de la licenciatura en diseño y comunicación visual. El objetivo de esta licenciatura es formar profesionistas capaces de dirigir, proponer, estructurar y desarrollar estrategias de comunicación efectiva que sirvan para difundir, informar y en su caso educar dentro de cualquier sector de la sociedad. También buscamos formar licenciados con conciencia social que encaren los problemas políticos, económicos, culturales de nuestro país. También esta carrera pues brinda una formación sólida en conocimientos específicos de acuerdo a la orientación profesional. El plan de estudios de esta licenciatura está conformado por nueve semestres con una totalidad de créditos de 430 en sistema escolarizado y tenemos tres áreas de profundización. Es decir, contamos con el área de audiovisual, fotografía y multimedia, el área de diseño editorial e ilustración y el área de simbología y diseño en soportes tridimensionales. El perfil del aspirante que buscamos en la licenciatura pues este este aspirante debe contar con disposición e interés para estudiar la licenciatura y sobre todo el área de diseño. También debe contar con habilidades para el dibujo, capacidad de observación, capacidad de análisis, de síntesis, de abstracción. Y bueno, también se requiere preferiblemente que cuente con conocimientos previos y que haya cursado en el bachillerato obviamente el área 4, que es el área de maneras y las artes. Y bueno, en cuanto al costo de la licenciatura, pues sí, la verdad es que la licenciatura pudiera ser un poco cara puesto que por nuestra relación que tenemos con el arte y con la tecnología, pues hacemos uso de muchos insumos que tienen a veces un costo elevado, también hacemos uso de un software especializado que también obviamente tiene un costo la licencia y que bueno, pero al final la formación que se les brinda en Facebook y también es bastante vasta en ese sentido. ¿En dónde el egresado puede desarrollarse? Bueno, pues tiene muchas áreas de oportunidad laboral, puede desempeñarse como director creativo en empresas pues de publicidad, empresas creativas, en estudios de diseño, en multinacionales y bueno, los requisitos de egreso pues como los marca el plan de estudios pues es cumplir con la totalidad de créditos, son 430 como les mencioné, liberar el servicio social y aprobar el examen de comprensión de textos en el idioma ingles. Para más información pues visite nuestras redes sociales o al correo que se presentó en la diapositiva anterior. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Araceli Granados García y soy la coordinadora de la licenciatura de diseño y comunicación visual en la modalidad a distancia. Esta es la disciplina que estudia la aplicación de los procedimientos y el manejo de técnicas para la producción e investigación en los medios, en los mensajes visuales. Los alumnos que se inscriban en esta licenciatura en la modalidad de distancia cursan cada una de las asignaturas en una plataforma de aprendizaje a la que tienen acceso vía internet. Cada asignatura contiene los materiales, recursos y orientaciones necesarias para la realización de las actividades de aprendizaje. Es importante señalar que los alumnos cuentan con el apoyo de asesores que los guían y evalúen en cada una de las asignaturas. Al igual que la modalidad escolarizada, la modalidad de distancia de esta carrera tiene una duración de nueve semestres, tiene tres niveles de formación y tiene tres orientaciones, las cuales se eligen a partir del séptimo semestre. Los requisitos de ingreso, además de los que ingresan por examen de admisión, necesitan hacer un examen, un curso propedéutico que aplica a la coordinación de universidad abierta, innovación educativa y educación a distancia. Se pide un tiempo de dedicación mínimo de seis horas para esta licenciatura. Los costos también pueden ser un poco elevados, pero básicamente se necesita equipo de cómputo, conexión a internet y materiales diversos para las asignaturas como cámara fotográfica, equipo de dibujo y geometría. Los requisitos de egreso son tener el 100% de créditos, el servicio social realizado y la constancia de comprensión de lectura de cualquier idioma. Los alumnos que egresan de esta carrera se pueden dedicar al sector público y privado y trabajar en las diversas áreas de diseño, ya sea como diseñadores, ilustradores, trabajar en empresas editoriales, fotógrafos, direcciones de arte, entre otras opciones. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Bueno, me presento, soy la doctora Graciela Castañeda Cévez, soy la coordinadora de la carrera de mi BZ. La licenciatura como tal forma profesionales capaces de aplicar técnicas para incrementar la producción de alimentos de origen animal, involucrándole aprovechamiento racional de los recursos naturales, además de salvaguardar la salud animal y en este caso a través de diagnósticos, tratamientos, prevención de enfermedades. Asimismo participa en la generación de investigación biomédica y en la relación de la producción animal. El título que se otorga es de médico o médica veterinaria o tecnista. La modalidad es escolarizada y se cursa durante 10 semestres. El perfil del aspirante es recomendable que haya cursado el bachillerato en el área de ciencias biológicas y de la salud y que posea las siguientes características. Inclinación hacia las ciencias biológicas, interés por la salud y el bienestar de los animales, así como la conservación de la naturaleza. También servir a la sociedad, tener esta situación de colaborar con la producción de alimentos y la calidad en estos. Habilidad para relacionarse y mostrar también empatía tanto como a las personas como para los animales. facilitar también e integrarse en equipos de trabajo con capacidad de análisis y creatividad, así como conocimientos básicos de inglés y computación, disponibilidad también de tiempo completo para sus estudios. Y ahí, como lo han comentado, se puede trabajar, sí, sin embargo, hay que organizarse muy bien, ya que es una carrera altamente demandante. Recuerden que esta carrera es que somos médicos y no solamente vamos a dedicarnos a una sola especie, sino que en muchas ocasiones tenemos que saber de varias. La inversión en ese sentido es mínima en el sentido que la universidad, en este caso la FES Cautitlán, cuenta con una gran gama de laboratorios y además de una infraestructura muy importante por la escuela. Contiene, en este caso, ustedes pueden visualizar que varias escuelas tienen sus laboratorios y aquí aparte de los laboratorios tenemos un rancho en donde hay unidades de producción, tenemos una unidad de lácteos, un taller de carnes y dos hospitales, uno de quinos y uno de caninos. En este sentido, las actividades que pueden ustedes desarrollar como profesionistas es que se pueden dedicar ya sea a la medicina y a la salud animal, a la producción económica y pecuaria, a la calidad y no cuidar de los alimentos de origen pecuario, a la salud pública veterinaria, a los cuidados de los ecosistemas y la biodiversidad. Dentro también está la investigación y la docencia, que en este caso también involucra un sector importante. para el mercado laboral es muy amplio, contempla muchísimas áreas. Pueden dedicarse tanto al sector privado como al sector público o bien al ejercicio libre de la profesión, en donde pueden también esto ser en un ámbito rural o en un ámbito urbano. En este caso, como ejemplos que les doy en donde ustedes pueden llegar a trabajar, puede ser, por ejemplo, en empresas que se dediquen a producir alimentos o incluso fármacos. También están los laboratorios de diagnóstico, las instituciones bancarias privadas, granjas, ranchos, zoológicos, bioterios, plantas empacadoras, rastros, hipódromos, galgódromos, clubes hípicos. Es muy, muy amplia la zona donde ustedes pueden llegar a trabajar. En el sector público, por ejemplo, pueden laborar en secretarias de Estado, en el gobierno, en la Zagarpa, en la reforma agraria, etcétera, etcétera. En este caso, el ejercicio privado de la profesión va a contemplar básicamente la asesoría y el servicio a instituciones privadas y ustedes pueden incluso también ser sus propios generadores de empleo poniendo ranchos, haciendo una parte de subproductos o bien también dedicándose a clínicas y particulares. En este caso, es importante tener en cuenta que para obtener el título ustedes tienen que agreditar el 100% de sus asignaturas, entrar a un proceso de titulación donde se les ofrecen 14 opciones, un servicio liberado, su examen de comprensión de inglés y no tener adeudo de material. Por mi parte es todo. Ahí en la infografía pueden ustedes consultar ya sea la página de la coordinación o escribirnos un correo. Gracias. 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 Gracias.